Caminar sin Voz Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida como río, de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste Que pensé que el otoño es igual que el desamor Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos, tan largamente triste Que pensé en qué país estoy, si estoy sin voz, en qué país hecho de desamor Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos, tan largamente triste Que pensé en qué país estoy, si estoy sin voz, en qué país hecho de desamor De ese color, de ese color, de caminar sin voz De ese color, de caminar sin voz De ese color, de caminar sin voz De ese color, de caminar sin voz